Este me imagino cuando mi mamá me decía que cuando yo era bebé yo lo hacía El pelo, la espalda ¿Qué es eso? Sí, me encanta La cucaracha, la cucaracha Bueno, vamos a preguntar ¿Me dio? O me jalo Me gustan como amigos, o sea, pana No, no tengo, pero me voy a comprar uno muy pronto Mis hobbies son, este, usar moto, moto, pero de carretera Este, de mis compañeros, son unos cafres total, no Son, ellos son cool, me jalo porque me tenía que sacar Ha 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 ¡Gracias!